Hola gente, yo soy Axpower y bienvenidos a vídeo de Five Nights at Freddy's 4, el primer vídeo. Ha salido ya el juego, cosa que estoy súper hypeado por él, porque madre mía, qué pinta que tiene. Y bueno, vamos a jugar lo que salió ayer de forma adelantada. Vamos allá, ¿qué nos guarda este juego? Cinco días antes de la fiesta. ¿Qué he hecho esta vez? ¿Te han cerrado en la literación otra vez? No te asustes, estoy aquí contigo. Madre mía, diálogos, madre mía. Ostras. Joder, ¿seremos Puppet? Porque estamos llorando. Estos son mis amigos. Ostras, ¿los ojos? Que cómo han cambiado los minijuegos. No me dejan salir. ¡Ay, pobrecito! Ostras. Mañana será otro día. ¿Y lo de cinco días antes de la fiesta me ha dejado? ¡Wow! Noche 1. ¡Qué ganas! Vamos a ver si carga esto. ¿El juego? ¡Wow! Pesa un giga, entonces, de la tela. Ostras, vamos corriendo a la puerta. Warning. Escucha. Si oyes respiración, cierra la puerta. Si no lo oyes, puedes usar la ventana. A ver. Hold shift. Vale, esto es para cerrar la puerta. Vale. Vale, vamos a quitar las tips. Vale, con esto... Ostras, ¿hay fotos de personas ahí? Uy, serán los padres del niño. Eh, quiero salir de aquí. Gracias. A ver. Eh, armario. ¡Niki, niki! A ver. Vale, no hay nada en el armario. ¡Qué pinta que tiene esto! Y cómo... Vale, mi osito de peluche de Freddy está bien. Los gráficos están. Y eso que el punto fuerte de Final Fantasy no son los gráficos. ¡Vamos, corre, niño! ¡No! Vale, los controles me confundo. Ahí hay un paisaje. Parece antiguo la casa, ¿eh? Porque estas lámparas de aquí... Hace mucho que no las veo. No parece que haya nada de momento. Y eso no me gusta. Hay un ventilador morado. No te gires. Un robot morado. Un hombre haciendo un muñeco de nieve. Eh, vale. Aquí hay calabadas de Halloween. Lo mismo son fotos de Scott. No sé. ¡Corre, niño! ¡Oigo respiración! Vale. Me tengo que aprender los botones. Porque si hubiera ido respiración de verdad... Tenía que haber cerrado. Vale. Control, linterna, shift. A ver. Tiene una pinta el juego, ¿es qué? Yo no tengo ganas de saber quién es Fredbear y el osito. Yo creo que Fredbear es lo mismo que el peluche que tenía el niño. Que era Golden Freddy con sombrer morado y pajarita morada. Y puede ser que era el protagonista de Fredbear's Family Diner. Junto. Hay un reloj de pared allí. Junto con... Con Springtrap o Spring Bonnie que era allí. No pasa nada. Es que hay una vida de la linterna. A ver si va a salir algo. Porque los jumpscares de aquí tienen que estar... Aquí Freddy está bien. A ver. Dos AM. Armario. No hay nada en el armario. ¿Y por qué no le dejamos cerrado? ¿Por qué no le dejamos cerrado? ¿Y por qué no dejamos las puertas cerradas? Las físicas de FNS. Es que no se puede dejar algo cerrado. ¡Ay, madre mía! ¡Te he cagado! A ver. Corre, niño. No veo nada. Quizás es como en el tráiler. A ver si sale algo. Mejor no porque me van a atacar de otros tres frentes. Vamos, niño, corre. Se nota que es un niño de la forma de abrir la puerta. Porque la abre desde muy debajo. ¿Qué era eso? Un mini frenting diabólico. Sí, mira. A ver. No me gusta la cama. Le daba espasmos. ¡Oigo, pasos! Flash, 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 flash. No es más que no... La batería de la linterna es solar o algo. O lunar. Porque no se gasta. Oigo puertas abriéndose y cerrando. ¿Por qué? Armario. Porque hay ropa y aquí cuando la abrimos ya no tiene ropa. Es morado el suelo, como si fuera la pirate code de Foxy. ¡Joder! A ver. Los mini Freddy's. ¿Quieres pasarme la primera noche a la primera? No sé yo. El armario. ¿Cómo se va a dar el armario? No sé yo. Niño. Hasta Una noche más avanzada A lo mejor es que Hay algunos animatónicos que se desbloquean en cierta noche Y Freddy se desbloquea en la 1 Y Bonnie a lo mejor No están venidos ni Bonnie ni chica Y eso me gusta Los Freddy's Que pinta que tiro al juego A ver, la puerta de chica Corre niño Si, se ve Es un niño con la forma que cierra la puerta y la abre Es que oigo voces ahí En el juego A ver Que hago cosas que no sé que hago A ver, corre Se abren puertas Se abren, yo lo oigo A ver A ver, yo voy a la cama que estará llena de No Este juego es mucho más tenso que el resto Bueno, la primera noche debería ser fácil Debería Vale, vamos Buah Reloj digital tiene el niño Que moderno A ver, ahora minijuego o que Cuatro días antes de la fiesta ¿Qué fiesta? Vale, estamos aquí otra vez Sabes que se está escondiendo otra vez Los sonidos de fondo no me molan nada Son mis amigos, sí Mira, ya me han abierto la puerta No parará No parará hasta que te encuentre Sí, yo creo que es Puppet y esto es como Si fuera el No, el hombre morano puede ser No sé, no sé Espera, este es el reloj de pared que se había desde la puerta izquierda Por aquí Que hace un mangle en el suelo En una cama rosa Uy, que el polvo ese está ahí Qué susto Y tiene una sonrisa ahí Uy ¿Te puedo coger? No Pus a la izquierda El salón Puertas cerradas Aquí va a pasar algo Ay, ay, ay ¿Quién se ríe? ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué es eso? Me harías otro día, pero ¿Pero qué pasa por el día en la casa de este niño? ¿Por qué uno se pone una careta de Foxy? ¿Es un hombre humano eso? No tiene nada de sentido esto Diversión con plus track Control para la linterna Usar la linterna para pararle cuando esté la X Y pasar dos horas en la noche siguiente ¡Oh! ¡Ay, qué creepy! Tengo que esperar a que llegue la X ¡Oh! Me va a asustar ¡Muévete! Ey, ese contador es que cuando llegue a cero, no sé A lo mejor no ganamos y ya está Yo quiero empezar dos horas adelantadas ¡Vamos, plus track! No se mueve Tiene más calidad que en el teaser y eso no me mola No se mueve La paciencia ¡Joder! Le voy a dejar Tiempo ¡Es que no se mueve! Tengo que esperar y no me gusta esperar así Tío, voy a esperar hasta el 30 ¡Ay, vamos! Tío, no se mueve No se mueve No se mueve Un poco más ¡Tío! ¿Cuándo quieras que espere? Yo ya pensaba ya Para pasarte dos horas la linterna siguiente No tiene que ser fácil esto Tío Si tienes que ser atenta a segundos a oscuras Pues mira, me burlo de ti Te fastidias Jumpscare no, Jumpscare no Vale Tú vas ¡Está chulísimo! Noche dos Vale, vamos a hacer la noche dos Y luego ya lo dejaremos por ahí No voy a hacer el vídeo muy largo A ver Aquí vamos a tener sustosíosí ¡Ay, madre mía! ¡Qué pinta! Scott se lo ha currado Es una pena que ya no vaya a haber más juegos de Fines of Freddy's Pero aquí supongo que los minijuegos de este De este juego A averiguaremos quién es el hombre morado y cosas así Supongo Es que es muy tenso todo A ver Tierra la puerta, niño He corriendo Eta es tuyo Que los Freddy's esos Corre Aparece el armario A ver, vamos No veo nada Y es la noche dos Cosa que me preocupa Mucho Ahora, niño No he oído respiración No he oído respiración Joder Está chulo el juego Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Siguiente noche Lo haríamos en el siguiente vídeo Si llegamos a No sé 6 likes Por decirlo Mañana tendremos la siguiente noche Y poco más que pinta tiene Y los minijuegos Buah Un saludo Y hasta la próxima Chao Me Y Y Y Gracias.